Gracias al auspicio de Banco Guayaquil Hoy más que nunca, nadie es como tía El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un autoexamen sencillo puede marcar la diferencia para detectarlo a tiempo. Hoy queremos dedicar este programa a todas aquellas guerreras sobrevivientes y también honrar la memoria de todas aquellas que lucharon hasta el final. Bienvenidos al PAN Nuestro. Para empezar a hacer los tacos al horno, lo primero que necesitamos hacer es calentar nuestro aceite de oliva, por supuesto. Rafael Salgado. Me encanta, sobre todo la presentación, estoy enamorada de la botellita. Y vamos a poner nuestro ajo. Yo el ajo siempre lo conservo en aceite, justamente para que dure más tiempo. Y aquí voy a poner rápidamente cebolla perla en juliana. Y voy a poner también tomate, unas dos tazas de tomate picado. Preferiblemente sin semillas. Voy a hacer una especie como de refrito para poner aquí el pollo, que ya lo tengo cocinado y desmenuzado. Ese es súper rápido, fácil. Yo sé que esta receta les va a encantar, porque además a veces queremos hacer un almuerzo distinto. Ya no sabemos qué preparar. Los hijos piden ya una comida diferente, que no sea aburrida. Y esta la va a sacar a ustedes de apuro. Les sirve para almuerzo, para una reunión. Les gusta a los grandes y a los chicos. Voy a poner aquí un poquito de cilantro. Y un poquito de sal y pimienta. Y si ustedes tienen en sus casas, esos aliños que vienen listos para tacos, también pónganse. Yo le voy a poner como una cucharada. Eso le va a dar un rico sabor. Si no tienen, lo que tienen que hacer es poner un poco de sal, de cebolla, un poquito de paprika, de comino. Y consiguen el mismo efecto. Cuando estoy gagueando, porque ya me encanta lo que estoy haciendo. Ya estoy desconcentrada. Vamos a ver, aquí necesito un poquito más de mi aceite. Voy a utilizar el aceite de oliva para que no esté seco. Eso. La conozco más o menos, tiene que quedar brillosita. Se lo vamos a dejar que se vaya cocinando. Un poquito más. Pero si bien necesito que no se pegue, por eso le puse más aceitito. Y este va a ser como el relleno de mis tacos. Ustedes pueden reemplazar también el pollo si no quieren. Ponerle pollo, pueden ponerle carne molida, también frita, o simplemente un lomo picadito, que lo pueden freír igual. Y también pueden hacerlo con pedacitos de pescado. Lo han hecho alguna vez de pescado, es riquísimo. Pueden utilizar una corvina, freírla, ponerla en... Solamente la ponen un poquito de sal, pimienta, harina y fría en los pedacitos de pescado. Igual ponen en sus tacos. A mi gente se le encantan los tacos de pescado. Esto ya está listo. Así de fácil y sencillo. Como están listas también mis toallas soft para que yo limpie mi cocina. Mis toallas soft tienen una eficiencia de absorción muy buena. Que nos permite gastar menos cada vez que lo usen. Ahora vamos a rellenar nuestros tacos. Lo que ustedes van a hacer es coger un molde refractario y van a acomodar todas sus tortillas de esta manera. ¿Sí ven? Bien acomodaditas. Y luego van a coger el fréjol. Yo cogí un fréjol de lata. Este es un fréjol de lata que está licuado con un poquitito de sal de ajo. Y si ustedes quieren pueden ponerle culantro o pueden ponerle algún otro sabor. A mí me gusta dejarlo así simple. Voy a cortar la punta. Porque lo que he hecho es ponerlo en esta funda para poder rellenar más fácilmente el taco. Siempre el fréjol es lo primero que ponemos en el taco porque es lo que nos ayuda a sostener todos los jugos que salen de nuestro refrito, de las diferentes salsas. Entonces siempre nos aconsejan a poner el fréjol a debajo. Entonces vamos a poner así una línea en cada uno. En esta receta estoy utilizando dos cajas de taco y estoy utilizando una lata de fréjol para que ustedes vean que nos sale bastante y nos es económica la receta. Un poquito más hasta terminarlo. Y creo que estamos listos. Ahora vamos a poner el relleno. Con unas pinzitas o como ustedes se acomoden mejor, vamos a poner entonces el pollo dentro de cada taco. Van a presionar un poquito para que después tengamos espacio para algo más. Para las personas que les gusta el picante, pudieran en el refrito ponerle también un poco de jalapeños. Pero yo prefiero mantenerlo así, tanito y simple. He utilizado en esta receta una pechuga de pollo. Con una pechuga me alcanzan todos estos tacos. Y ya estamos por terminar. Vamos a rellenar a donde veamos que tenemos menos. Pero vean que quedan bien gorditos. Ahora vamos a utilizar un queso que se pueda fundir bien en el horno. Yo he escogido este, que me encanta. El dambo de Zuleta. En la cinta Zuleta están haciendo unos quesos fabulosos. Porque es como el parmesano, pero ellos dicen que no es parmesano porque el parmesano es solo de Italia. Realmente es espectacular. Tienen que probarlo. Ya que se llama Zuletano. Y me encanta que ustedes tengan siempre lo mejor en sus casas. Voy a poner aquí el queso para que se funda. Ya se imaginan esto, qué rico que va a quedar. Vean qué bonito que se ve este plato. A mí me parece, solo así como está, me lo comería perfectamente. Pero vamos a darle ese toquecito especial de meternos al horno y sacarlos deliciosos para que todos los coman al mismo tiempo. No tenemos que esperar que cada uno se haga su taco. Eso me parece fabuloso. Yo si pongo mucho queso en miel, que eso me encanta. Y ahora nos vamos al horno. Aproximadamente unos 10 a 15 minutos solo tiene que derretirse el queso y está listo. Así que vamos a un corte y regresamos con los tacos listos. Y vamos a hacer dos tipos de salsa distintas. Ya volvemos. Rosana Ugarte, más conocida como Poli, fue diagnosticada con cáncer en el 2006. Eso fue la que la motivó a ella a abrir la fundación Poli Ugarte, que tiene la finalidad de fomentar la prevención de cáncer de mama. Hoy Poli nos comparte su mensaje para todas las mujeres del Ecuador y del mundo. La prevención se volvió mi causa de vida. Una de cada ocho mujeres y uno de cada mil hombres sufrirá de cáncer de mama. La Fundación Poli Ugarte se constituyó hace 13 años para luchar contra esta cruel enfermedad, el cáncer de mama. Hemos recorrido las cuatro regiones del país, atendiendo a más de 750 mil personas de manera gratuita y dando charlas en colegios y en universidades a más de 400 mil jóvenes para indicarles que pueden salvar la vida a sus madres, ya que el 96% de las mujeres se salvan si se detectan a tiempo. Quiero pedirte a ti mujer, madre, esposa, hija, abuela, que hagas prevención, que una vez al mes te hagas tu tócate para poder reconocer una lesión. Si tienes 40 años, hazte tu mamografía. El mayor valor que una persona puede tener es la salud. Cuídate, tócate. Descarga la nueva versión en Apple Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Vayaquil. Mariuxi utiliza productos Green Garden. Vive sanamente. Bueno, y vamos a hacer la parte que más me gusta, las salsas. Mi papi se hubiera feliz aquí. Vamos a hacer la salsa roja primero, que es rica para acompañar nuestros tacos. Y también vamos a hacer el típico guacamole. Cada uno tiene su receta. Yo les voy a dar mi versión. Tengo aquí tomate, unas cebollas ya picadas más o menos en juliana. Y simplemente voy a ponerle vinagre, unas dos cucharadas de vinagre. También le voy a poner un poquito de limón. Un poquito nada más. Sal, como una cucharadita. Y azúcar. Una cucharadita y media. Yo uso mis teví azúcar y azúcar. Vamos a pulsar porque justamente queremos que no se rompa todo de los vegetales, sino que queden trocitos. Vamos a poner un poco donde voy a servir. Porque voy a hacer esta solo con tomatito. Porque tengo unos niños por ahí que no les gustan más cosas. A esta de acá le voy a poner pimiento. Voy a cortar un pedacito de pimiento. Todos mis vegetales son de Green Garden. Eso, ya sin las semillas, solo hacemos unos trocitos con los dedos y los ponemos en el licuador así. Y también los licuamos. A mí me encanta el pimiento. Cuando éramos chicos, mi nona nos daba esto como snack. Nos hacía una vinagreta. Teníamos nosotros un platito, una tacita con nuestro pimiento y comíamos. Este era nuestro snack de la tarde. A este le voy a poner entonces un poquito de cilantro. Así. Este lo vamos a utilizar después. Ponemos cilantro aquí. Y a las dos, mi chorrito de aceite de oliva. ¡Listos! Tengo dos salsas ahí. Ahora vamos a hacer otra salsa más. Que es la típica de guacamole que no puede faltar. Para esta salsa, también tengo mis aguacates de Green Garden que normalmente me los entregan ellos. O yo los compro medio maduros. Pero los dejo madurar bastante cuando quiero guacamole. Simplemente abrimos los aguacates a la mitad. Cuando los aguacates los tengo bien maduros. O los aguacamoles siempre o hacemos crema de aguacates. También que lo hacemos con un caldito rico de pollo. Licuamos los aguacates. Es una delicia. Los pueden servir fría. Vamos a poner aquí los aguacates maduritos. Están perfectos para un guacamole. Hay personas que hacen su guacamole, como he visto, que solamente los aplastan y le ponen un poco de cebolla, de tomate, limón. Pueden hacerlo así también. Es muy rico, pero a mí me gusta esta salsa de guacamole especialmente. Para esta salsa estoy utilizando unos 5 a 6 aguacates medianitos. Luego que ponemos todos nuestros aguacates en la licuadora, vamos a ponerle sal. Como una cucharadita. Limón también. Unas dos cucharadas de limón. Y también ajo. Mi ajo que lo tengo picadito. Lo conservo en aceite. También un poquito de cilantro. Y leche. Como un cuarto de taza de leche. Vamos a licuar. Y eso es todo. La leche evita que el aguacate se haga negro rápidamente. Y justamente la combinación con el limón es perfecto. Me dura muchísimo tiempo afuera y no se hace negro. Entonces voy a sacar. Vean este guacamole. Qué delicia. Está perfecto. Y recuerden todos nuestros amigos que tenemos muchas ofertas en Tía. Más ofertas y premios con Slay y Natur's Heart. Por la compra de 5.99 en marcas participantes, usando tu tarjeta Más, participas en el sorteo de 229 computadoras portátiles. Mientras más cupones ingreses, más oportunidades tienes para ganar. Y recuerda, hoy más que nunca nadie es como Tía. Calidad, variedad y economía. Ahora lo único que nos falta es sacar nuestros tacos. Qué delicia como huele esto. Vean esta delicia. Entonces vamos nosotros a colocar nuestras salsas. Aquí. Y hay una salsita más que ustedes pueden poner. También tenemos lechuga, por supuesto. Picadita para el que quiera ponerse encima. Tengo un poco. Otro poquito por acá. Y no puede faltar nuestra crema agria. Simplemente consiguen ustedes crema fresca. Le ponen un poquito de limón. Y esa es nuestra crema agria. Vamos a dejarla reposar. Y está perfecta. Estoy lista ya para que todos puedan comer. Nos vamos a un corte. Y vamos a regresar a ver qué nos tiene Alejandro. Algo muy rico y sano también. Gana comprando ofertías. Por cada cinco dólares de compras presentando tu tarjeta más. Participas en el sorteo de una de las doscientas tarjetas de doscientos dólares cada una. Además, por compras en marcas participantes o con tu creditía, tienes doble oportunidad de ganar. Hoy más que nunca, nadie es como tía. Cuando te dicen que tienes cáncer, tienes que seguir y darle un giro a tu vida. Creamos la Fundación Poli Ugarte. Y hoy es el emprendimiento más grande en prevención de salud en el Ecuador. Son 140 campañas que nos ha permitido educar y dar atención en salud a más de 750 mil personas. No solo en prevención de cáncer de mama, también en cervicuterino y próstata. Atendemos en parques, calles, plazas o estadios. En consultorios móviles. Pero llegamos a cada rincón del país para detectar a tiempo un cáncer. En cada campaña tocamos vidas, pero sus historias me reconfortan el alma. Nuestra lucha siempre es a favor de la vida, la salud y la prevención. No habrá barrera que detenga nuestra misión. Tócate. En nuestro buen plan desde casa, quisiera primero agradecerles todos los mensajes que me mandaron por mi cumpleaños. La verdad me sentí muy amado y lleno de cariño porque toda la semana me mandaron mensajes. Además que pasé hermoso con mis seres queridos, entonces muchísimas gracias. También amanecí con ganas de contarles que quiero mostrarles cómo yo empiezo todas mis mañanas. Siempre sano. Acuérdense que el virus no se ha ido a ningún lado. Seguimos en una pandemia mundial y es por eso que nuestras defensas tienen que estar altas. Hay que reforzar nuestro sistema inmunológico. Hoy les voy a hacer el smoothie de frutas que yo me tomo siempre porque mi mamá siempre dice consume frutas de alguna manera. Y hay veces que en mi desayuno tal vez un platito de frutas es mucho, pero siempre necesitamos fruta. Entonces vamos a hacer un smoothie de frutas. Nuestros ingredientes. Mis tres frutas favoritas. Banana, frutilla, naranja. ¿Por qué cada uno se preguntará? Bueno, ¿por qué la banana? La banana es rica en minerales como magnesio, potasio, ácido fólico, que para mí es importante porque como yo entreno en las mañanas, necesito que mis músculos tengan este tipo de vitaminas para todo el peso y toda la presión que pongo en los músculos. La frutilla, por otro lado, además de darle un sabor espectacular, es muy buena para la digestión porque tiene calcio, igual tiene potasio, tiene fósforo, magnesio y también tiene vitamina C. La naranja en realidad se explica sola. Todos sabemos que es muy beneficiosa, pero es importante recalcar que además de la vitamina C, tiene antioxidantes, tiene vitamina A, tiene vitamina E. Es muy bueno también para ayudar a nuestro ritmo cardíaco. Entonces hay que pensar que todas estas frutas van a ser beneficiosas para todo nuestro sistema, tanto para la digestión como para el corazón. Es muy importante que tomemos en cuenta porque todo lo que consumimos va a tener repercusiones en nuestro cuerpo. Es nuestra responsabilidad la correcta alimentación. Así que vamos a nuestra receta. Es bastante simple, pero yo le decía hoy de mañana a mi mamá que me parecía importante decirles y recordarles que la salud no es un tema que podemos tomarnos muy a la lejera. A mí me gusta mucho el sabor de la banana, entonces voy a ponerle una banana y media, más o menos. La otra mitad se la coman, no desperdicien. Mientras hago esto, lo que les recomiendo es que vayamos integrando de a poco. Aquí yo tengo hielo, ustedes pueden hacerle sin hielo. A mí me gusta mucho el sabor frappeado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga como esta consistencia de hielo muy refrescante. Entonces obviamente yo voy a querer que mi bebida sea frappeada. Yo la mayoría de cosas las hago así. Siempre me gusta en el almuerzo, cuando hace calor. Así sea, el jugo de naranja le meto un montón de hielo. Yo creo que esa tradición la tengo porque mi mamá es de Guayaquil. Como vieron, y le paro un momento, hay que integrar de a poco los ingredientes. Entonces, mientras estaba el hielo y la banana, le puse un vaso de jugo de naranja. En términos culinarios sería una taza, pero yo un vasito creo que es más grande. De ahí, no voy a usar todas las frutillas. Voy a procurar meterle entre cuatro y cinco. Las más grandecitas que tengan. No teman si la frutilla, mientras es más oscurita, es más dulce. Así que por eso no se preocupen. Cuatro, cinco. Y listo. Tiene un muy buen olor, estoy feliz. Este es el tipo de recetas que sí me acepta mi mami porque siempre se queja de que hago cosas no tan nutritivas. Hoy día va a ser la excepción. Obviamente pueden decorarlo y siempre hacer todo más bonito. Y aquí con estas frutillas que dejé al lado. Y lo mismo con el otro. Normalmente hago suficiente para dos vasos porque mi ñaña, como está en el colegio, se levanta muy temprano. Y siempre quiere lo que estoy preparando. Entonces, este va a ser para ella y la voy a invitar a que pruebe. Ella va a ser mi jueza. Siempre hace este tipo de cosas de ella, entonces espero de verdad que le guste. Enana 20. Hoy día hice un smoothie y la verdad quisiera que pruebes. Como les decía, a esta señorita de aquí que tengo a mi lado, le fascina la fruta congelada. Tenemos un catálogo de frutas congeladas en la refri porque le gustan smoothies, le gusta hacer azaí, le gusta hacer de todo. Entonces, hoy día va a ser jueza de mi smoothie. ¿De qué es? Vas a tener que descubrir los ingredientes porque si no, cero interesante. Ok. A ver. A ver. Pruebe. ¿Qué tiene? O sea, aparte de frutilla. La frutilla. ¿Qué más? ¿Tiene papaya? No. Prueba bien. Yo voy a probar porque parece que le gustó. Tiene algo ácido, pero no sé qué es. ¿Tiene banana? Banana, muy bien. Te falta un ingrediente y estamos. Es algo ácido, pero ¿maranja? Muy bien. Un mazo de maranja. Está muy mazo. ¿Y qué tal? ¿Está bueno? Está muy bueno. ¿Queréis que le guste la mami? Le va a gustar a la mami. Ok, perfecto. Ya pasamos de esta prueba. Falta una prueba más. No se vayan. Si de algo nos ha servido esta pandemia es que nos dimos cuenta que nadie puede tomar su salud por sentado. Todos estamos en riesgo. Todos podemos enfermarnos. Y en este mes de concientización sobre el cáncer de mama, apoyemos la causa. Revisémonos desde algo muy sencillo porque todos podemos prevenirlo. Hagámoslo. Entregaremos en Guayaquil 500 exámenes de mama totalmente gratuitos. Solo debes seguir nuestras cuentas en Facebook Fundación Poli Ugarte y en Instagram arroba Fundación Poli Ugarte. Comparte o repostea este video y déjanos tu comentario con el hashtag 500 tócate. Sortearemos los exámenes del 24 de septiembre al 31 de octubre. No dejes pasar esta oportunidad. ¡Tócate! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Me acepta algo porque cuando le hice el milkshake ni siquiera lo quiso tocar. Me encanta que lo hiciste pensando en las mujeres. Y lo hice pensando en las niñas de mi casa que nadie le gusta tomar leche por algún motivo. ¿Qué tal? Me encanta. ¿Qué tiene? Banana. La frutilla también me doy cuenta que tiene la frutilla, evidente, pero tiene algo cítrico. Lo mismo dijo Annalise. ¿Qué es? ¿Limón o naranja? Tú dime. Naranja. Naranja, muy bien. Aquí no hay cómo esconderles nada a las mujeres nunca. Rico, 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 de verdad. Me imagino que tiene muchas vitaminas para la mañana. Y estamos de acuerdo que mi smoothie no es lo más colorido de la mesa. Guau, estoy impresionado. ¿Y qué te parecen mis tacos? Se ven re buenos y parece que me los voy a llevar yo. Sí, se los quiero llevar porque dice, yo no voy a comer en público porque me embarro todo. No, y eso es algo que de verdad tengo que comerlo con ganas. Bueno, y que ustedes también los disfruten en casa. Así como voy a comer yo y disfrutarlos. Así es. Que estén en familia, que se amen mucho. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Coman sanito. Chao. Salud. Ya bueno, me llego, ¿no? Gracias al auspicio de Banco Guayaquil. Hoy más que nunca, nadie es como tía.